... Invitamos hoy a Alberto Daneri, el escritor y periodista tan reconocido para que nos cuente algunas cosas de Evita, porque él ha trabajado en ese tema uno de los tantos temas que ha desarrollado a lo largo de su carrera y el otro día lo hablamos con un café y nos quedamos muy interesados en compartirlo con ustedes Buen día, Alberto Buen día, Martín Quiero felicitar a Nora Lafón por elegir el tema de Amarcor Yo he estado en Rimini, la ciudad donde nació Fellini y donde transcurre esa película y tiene muy buen gusto esta señora Bueno, volviendo a mi tema Yo escribí hace ocho años el legado silenciado de Eva Perón y hablé algo el otro día pero no lo cerré y lo interesante es que eso se refería al libro Mi Mensaje que no es conocido por la población argentina porque se editaron dos mil ejemplares cuando ella murió y Perón los ocultó ya que tenía problemas con los militares, con la iglesia, etc. y ella van a escuchar algunas de las frases que dicen es un libro que en 79 páginas cuando tenía 38 kilos lo dictó están inicialadas por ella habría que hablar una hora porque las cosas que dicen cuando uno lo lee por primera vez lo dejan asombrado y hablo de gente peronista o que tiene una concepción nacional y popular ella dijo yo no dejé el alma que traje de la cama dijo esta mujer indomable que demostró que las cosas que la gente pensaba que eran imposibles son posibles revela que se siente una más, una de nosotros así puedo ser el puente entre el pueblo y Perón se sabe que el peronismo es el hecho maldito del país y por eso algunos, de nuevo, piden volver a 77 años atrás la época del estanciero Patrón Costa sin derechos por eso el decreto 4161, ¿verdad? del 55 que prohibió nombrar a Perón, Eva y todo lo demás yo creo que la edición del 94 o sea, hace 28 años que conseguí ese ejemplar de mil ejemplares también pasó desapercibida si fue adrede o no, lo ignoro estaba Menem que no creo que le gustara nada el traidor Menem a pesar de que Macri dice que fue el mejor gobierno que hubo no le gustara nada lo que decía Eva Perón ella, ya sabemos todos que era una mujer conflictiva porque tuvo que llorar mucho y le decían resentida por no ser una primera dama como las demás un adorno las de antes y después fueron un adorno excepto Cristina Fernández leer mi mensaje rompe el alma pide poner el corazón en favor de los demás ¿de qué vale la vida si no es para darla? bueno, es un misterio porque no se ha divulgado a él le decían como ustedes saben como a ella demagogo el demagogo según los griegos es el gobierno de una elite que tiene el poder y serían ahora los terratenientes acá y otros grandes industriales y que maneja el poder pero en general se ha dicho que el demagogo es aquel que miente para lograr el poder como hizo Macri cuando mintió y después hizo todo lo contrario de lo que decía ahora es absurdo que a Perón le dijeran demagogo demagogo porque él no necesitaba mentir para conseguir el poder porque ya lo tenía era el que gobernaba entonces es un absurdo como cuando le dicen fascista y bueno no lo voy a definir porque me tomaría tiempo que es la antítesis del fascismo para decirlo cortito el fascismo era la unión de Mussolini con el rey yo escribí un libro de 400 páginas sobre 18 escritores italianos y la historia de Italia en los últimos 200 años que terminan el año 2000 este y el fascismo era la unión de Mussolini con el rey y con la aristocracia no era con la clase obrera cuando Perón era al revés despreciaba a la aristocracia y se unió con la clase obrera son la antítesis respecto a Eva con todos los insultos que ha recibido tiene que estar contenta porque ya Dante el autor de la Divina Comedia decía que hablaba con desprecio de quien nunca recibió honra ni vituperio ella recibió las dos cosas y admite ser fanática en el libro de la causa nacional y popular jamás se arrepintió de eso ella tenía dos miradas la punzante con el enemigo y la dulce frente al dolor ajeno como dije el otro día como si estuviera a punto de romperse su mirada fue así que parece absurdo en el año 47 envió un barco de comida y ropa harley en el barrio negro de Nueva York se enojó el embajador el que había sido enemigo de Perón en el 46 seguía siendo embajador y dijo que no necesitaban limón pero ella le contestó no votan acá los negros y allá tampoco es verdad tardaron 17 años en poder votar en 1964 y solo algunos los de los de Estado del Sur no votaban porque les hacían preguntas que ningún blanco podía responder para no poder anotar eso lo saben mucha gente ¿verdad? y una cosa que no se sabe es que en 1950 envió a 20 países muy pobres también lo mismo un barco a cada uno lleno de comida y ropa etc ella atacaba de sentencia amenazada como dijo Lilian Guardo la mujer del presidente de la Cámara de Diputados un hombre de clase alta como ella que la acompañó en su viaje a Europa y ella acota en un libro que leí que jamás pisaron en Suiza esto lo digo para los gorilas que siempre fabulan fortunas cuando se sabe el que investiga el que no es un ignorante que Perón siempre fue pobre y que en el exilio lo mantuvo Jorge Antonio y la remesa de algunos sindicalistas contrariamente a lo que se cree a ella no le gustaba usar los vestidos y las joyas que Perón le impuso para causar buena impresión frente a la miseria que vio es decir hace una autocrítica en el libro dice yo me vestí con las mejores ropas y las mejores joyas se refiere a 1945 y 1946 pero cuando fue a Europa y vio la miseria hacía un año y cuatro meses que había terminado la guerra cuando vio esos países destruidos incluso pasando con los aviones por encima mi padre fue en el 49 y vio lo mismo todavía seguía destruida Italia bueno ella se arrepintió de eso es decir la adversidad decía Seneca hacia el hombre y a la mujer más sabios o como decía Aristóteles los sabios aprenden mucho de la adversidad y yo creo que ella aprendió mucho ganó la guerra que los pobres perdían desde hacía décadas contra la oligarquía y desoyó el canto de sirena de la oligarquía que todos lo aceptan por eso dijo lo que les doy es lo que antes les han quitado para sus queridos grasitas o descamisados también mucha gente ignorante no sé ahora porque esa palabra no se usa creía cuando yo era chico que descamisados era una palabra que inventó Perón no es así es la palabra con que en la revolución francesa se llamaba a los revolucionarios descamisados Perón la tomó de ahí ella trabajaba 17 horas diarias y su gran este digamos estudiosa en el año 65 la norteamericana Marisa Navarro escribió el libro el trabajo de 100 hombres hecho por una sola mujer Eva no era muy conocida cuando fue conocida en el año 81 lo cambió el título a Eva Perón este y ya sabemos que cuando volvió de ese viaje se terminaron las joyas y los vestidos salvo en alguna reunión especial alguna fiesta o alguna velada en el Colón para Eva Perón desde ese momento impuso el traje sastre y el peinado recogido la fundación no era decía ella asistencialista hizo 62 hospitales y cuando estaba por morir había hecho 19 hogares escuelas para 25.000 chicos que después los rompieron otra vez como todos los que rompieron de la fundación y había empezado que nunca escucho a nadie decirlo el albergue Warnes que iba a ser el hospital pediátrico más grande de América todo aquel que vio ese edificio sin luz viviendo cientos de pobres durante décadas hasta que lo tiraron abajo saben que era un edificio inmenso y que hubiera sido sí el más grande de América no olvidemos que Perón recibió el país con una deuda externa de 500 millones de dólares pagó mucho y dejó solo 200 millones de deuda en el 55 gastó las reservas de oro como él decía los pasillos están llenos de oro para construir ¿y qué construyó? 76.000 obras públicas 70.000 de ellas en el interior que dejaron una memoria histórica y dejaron todo este disfraz de peronismo porque yo diciendo con los que han hablado han hablado muy bien todos pero diciendo cuando hablan de peronismo para mí el peronismo es como dijo Evita ella dijo el peronismo ya fue y morirá el día que muera Perón para mí fue siempre así lo he publicado he publicado 120 notas defendiendo a Cristina Kirchner ganando ganando muy poco o nada y nunca recibí un llamado de nadie del gobierno para felicitarme no escribo por eso yo escribo por convicción porque almorcé con Perón en la quinta presidencial cuando tenía 17 años y no creo que ni Cristina ni Kirchner ni Dualde ni Menem ni ninguno lo haya conocido a Perón yo lo conocí estuve tres veces con él y sé cómo hablaba y sé lo que decía y cómo pensaba y el respeto que tenía por el otro porque él no tuteaba a nadie ni a un muchacho tuteaba ni a mí me tuteaba que tendría 17 años recuerdo que los diarios y la radio se reían en el 47 de la idea de ella corto femenino las clases alta y media eran tan ignorantes como hoy no sabían que en el Reino Unido estaba desde el año 29 Eva escribe la violencia no la inició el peronismo no la necesitó tiene votos la iniciaron los militares con este golpe de 1951 desde el año anterior porque esto lo escribió en julio del 52 ella compró 5.000 ametralladoras para armar al pueblo Perón los perdonó entre ellos a Lanuse su gran enemigo histórico y las dio a custodiar con mucha ingenuidad a la gendarmería que las usó en el golpe contra él y ella dice una frase muy dura que pocos conocen dice a la violencia de la antipatria debe oponerse la violencia popular organizada es una típica revolucionaria es decir ella da razón al 5 por 1 de Perón si a él lo había votado el 62% y era un país democrático con un presidente democrático y lo atacaban los militares tenía perfecta razón en defender un gobierno elegido y decir por cada uno de nosotros caerán 5 de los de ellos pero esto que digo yo nunca se lo escuché explicar a ninguno que dice Eva sobre el imperialismo se dice defensor de la justicia mientras extiende su garras de rapiña sobre los bienes de los pueblos sometidos a su omnipotencia ya lo hemos visto sobre América Latina Corea Vietnam Laos Camboya Irán Afganistán el Líbano Siria Estados Unidos participó en 203 de los 250 conflictos armados desde 1940 sigue sobre el imperialismo se proclama defensor de la libertad pero encadena a todos los pueblos que deben aceptar sus inapelables exigencias es una manera de condenar Alberto Daneri guardame algo para el domingo que viene porque es muy importante lo que estás diciendo y no quiero apurarte cerrémoslo aquí y te agradezco enormemente las cosas me falta también me pide también la productora Silvia que después el próximo domingo nos cuente del almuerzo de Perón que es muy interesante no, no viene el caso tengo que tener tiempo para no tuve los 10 minutos que me permití si los tuve bueno perdón 15 te gusta 16 hasta el domingo que viene no te dejes de estar el domingo que viene porque es muy importante lo que estás diciendo bueno gracias Martín y un saludo a todos los compañeros que han hablado he escuchado cosas muy interesantes y que nos ayuden a todos a meditar fuerte abrazo a Alberto Badaneri escritor y periodista de rango una gran personalidad la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad